Buenas, ¿cómo andan? Pues espero que todos se encuentren súper súper bien el día de hoy. Me presento, para los que no me conocen, pues mi nombre es Elen, pero pueden llamarme Ailu. Y hoy en este video les traigo mi nuevo proyecto Low Buy y No Buy. Así que obvio, si te interesa, saber qué tal este proyecto, cómo me va y las reglas que me pongo, pues te invito a continuar viendo. Ok chicos, ahora sí vamos a comenzar. Como siempre tengo por acá ya mi cuadernito de YouTube preparado para poder comenzar con este proyecto nuevo. Pero les quiero comentar un poquito de qué va el Low Buy y No Buy o No Buy, Low Buy, como le quieran decir. Es un video que tiene un concepto bastante interesante, consta de dos partes. Si ustedes lo quieren hacer, pueden hacer solamente Low Buy o No Buy o juntos, como lo voy a estar haciendo yo. En este caso, decidí hacerlo juntos ya que quiero poner reglas y también categorías en donde directamente no voy a estar comprando absolutamente nada. Trata justamente, No Buy sería una categoría de productos que vos te pones. Supongamos, no sé, brochas de maquillaje, desmaquillantes, correctores o lo que sea, que no vas a comprar, no buy durante el tiempo que quieras. Puede ser dos meses, tres, cinco, un año, dos años, cinco años, lo que ustedes quieran. Entonces, hay categorías que yo directamente no quiero comprar más nada o que tal vez no tengo nada, pero no quiero comprar tampoco. Entonces, decidí ponerlo porque la verdad que me parece bien también tenerlo en video para recordar que no tengo que comprar X cosas o que no me interesan o que no me llaman la atención o lo que sea. Entonces, me pareció bien sumarlo a este video. Y luego la categoría Low Buy es básicamente categorías de productos, ya sean base, correctores, lo que ustedes quieran, en donde van a reducir la cantidad o van a poner reglas. En este caso, Low sería como de bajar el consumo o de un bajo consumo de por sí, tener cantidades reducidas de productos, ¿no? Entonces, supongamos que yo pongo la regla de me puedo comprar un corrector, sí, pero cuando me termine uno o cuando me termine dos. O me puedo comprar un rubor, sí, pero cuando me termine dos, tres, cuatro, cinco o lo que sea, ¿no? Entonces, también me parece ocupado y por eso decidí juntarlos. No voy a estar poniendo todas las categorías de mi colección de maquillaje porque si bien tengo maquillaje en general, hay categorías que siento que están bien o que quiero seguir probando cositas o que me parece que no es necesario como reducir la cantidad o limitarme a tener una cierta cantidad de cosas. Porque realmente sé que uso los productos, por ejemplo, la categoría de glosses, tengo algunos, tengo unos siete u ocho, pero todos los uso, me gustan. Es más, hoy traigo gloss, por ejemplo, la ver es en barra, lo mismo, también la categoría de polvos, no tengo demasiados, pero los que tengo los uso, me gustan. Productos de cejas, sé que uso, uso, uso y no pasa nada si sigo comprando porque todos los utilizo, los voy gastando, los disfruto, también las máscaras de pestañas. Entonces, realmente no necesito ponerme como un límite o una regla, digamos, porque si realmente tengo algunas cantidades, supongamos siete u ocho productos de cada categoría, pero realmente lo uso, no me parece que sea un problema. Entonces, bueno, ya comentándoles cómo funcionan estos retos, pues vamos a comenzar, chicos. Voy a comenzar con lo que vendría siendo el no buy, o sea, las categorías de productos que no voy a estar comprando, acá puse de tres a seis meses, o sea, a partir de tres meses, si me quiero comprar algo está bien, pero también puedo extenderme hasta los seis meses sin comprar ningún producto de esta categoría y también estaría bien. La cuestión es no comprar durante una cierta cantidad de tiempo por los diferentes motivos que les voy a estar comentando, dependiendo de la categoría. La primera categoría son labiales líquidos, chicos. Sinceramente, en esta categoría creo que no voy a comprar absolutamente nada, porque ya no disfruto los labiales líquidos. Sinceramente, nunca disfruté los labiales líquidos, sino que antes estaba muy de moda y, bueno, por eso los compraba, los consumía, digamos, pero no porque realmente disfrutara los labiales líquidos. Siempre se me hizo bastante incómodo, ya que yo tengo los labios muy, muy secos y así me pusiera muchísima cantidad de bálsamo abajo del labial y lo que sea. Durante el día se me hacía recontra incómodo y no hay chance, chicos. Sinceramente, conmigo no hay chance. Entonces, sinceramente los labiales que tengo trato de utilizarlos, ya sea como contorno líquido, como rubor líquido o como sombra de ojos. O trato de buscarles otra función que no sean los labios porque no me gustan. Así que tengo varios, no tanto como antes, porque sinceramente mis cantidades en cuanto labiales ha reducido un montón, porque tenía labiales muy viejitos. La mayoría los puse en Project Pan o los fui depurando o los fui gastando con el tiempo. Y sinceramente ya no tengo nada en comparación a lo que tenía antes. Yo creo que todo le he dado su buen uso o, bueno, ha ido a la basura porque realmente no me ha gustado o porque estaba en muy mal estado ya o lo que fuese. Pero la mayor cantidad de productos realmente los estuve utilizando. Y por eso mismo me quedan poquitos. Tendré unos 10 como mucho. Antes tenía un montón, literalmente. Habré tenido unos 40 labiales líquidos. Entonces, la verdad que estoy muy contenta de haber sacado la mayoría. Lo que sí me voy a estar permitiendo en esta sección de labiales líquidos son labiales líquidos que tengan así como metálico o glitter porque eso sí los uso mucho como sombras de ojos. Entonces, esto aplica a labiales líquidos mate, chicos. No voy a estar comprando de 3 a 6 meses. Inclusive si se puede más, mejor porque es que no los disfruto. Sinceramente no me gustan. Así que bueno, esa es la primera categoría que voy a estar sumando a mi no-white. La siguiente categoría son exfoliantes de labio. Yo sé que esto no es tanto de maquillaje sino más tipo cuidado a la piel. Pero sinceramente tengo un solo exfoliante y lo compré porque en un video de productos basura o productos que no recomiendo comprar o algo por el estilo lo mencioné. Y me atacaron un poquito en comentarios. No tanto, pero sí me mandaron muchos privados por Instagram diciendo che, no verdes los exfoliantes tal. Yo sinceramente voy mucho por lo que dicen los dermatólogos y realmente los labios para mí no se exfolian. Pero tanto que me hincharon dije, bueno, voy a probar uno. Me compré uno, no me gustó. Así que ese exfoliante todavía lo tengo, lo voy a seguir usando porque bueno, ya lo tengo, chicos. Y bueno, cuando se me termine no creo comprarme porque no me gustan. Así que eso sinceramente es algo que no creo volver a comprar directamente. Siguiente categoría. Sombras individuales mates o satinadas, chicos. Sinceramente creo que las sombras individuales no son para mí. Siempre he preferido mejor paletas. Me son muchísimo más cómodas. Entonces como tengo muy poquitas decidí que no voy a seguir comprando. Aunque las que tengo son más que nada viejitas. Que las sigo utilizando porque siento que es algo muy peculiar en mi colección. Y por eso mismo digo, bueno, no las voy a tirar. Están buenas. Tienen linda calidad o lo que sea. Pero sinceramente no son productos que yo diga me vuelvo loca porque tengo un montón en paletas. Entonces directamente decidí que no voy a comprar ni mates ni satinadas. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez veo una sombra individual de glitter que me llama mucho la atención. O una sombra metálica o duocromática. Bueno, eso es otra cuestión. Ahí sí me puedo permitir comprarme una sombra individual. Pero si es el caso de una sombra mate o satinada común. Sinceramente no voy a estar gastando mi dinero en eso, chicos. Porque no me llama pero para nada la atención. Y creo que puedo conseguir más o menos lo mismo en mis paletas. Siguiente cuestión, chicos. Serían primers. Hoy en día sinceramente no disfruto para nada utilizar primers. Yo creo que los primers es algo de lo que se puede pasar bastante. Antes era la loca de los primers. Tenía como seis, literal. Eran bastantes para lo que yo utilizaba, sinceramente. Y directamente los he ido gastando con Project Pan. O en mis propios Project Pan. Antes no grababa como tal video para YouTube. Pero sí tenía una cajita con productos que les daba como más importancia, digamos. Porque me los quería terminar. Y bueno, así se fueron yendo productos. Que sinceramente no me gustaban. Pero que para nada. O que no sentía que me hicieran mucho, sinceramente. Entonces directamente lo fui terminando. Creo que hoy en día son cosas de las que paso completamente. Que no necesito. Excepto que sea algún primer muy puntual. Supongamos un primer bien luminoso. Estilo iluminador líquido. O un primer súper súper hidratante. Eso sí me lo compraría. Pero si ya son primers más comunes. Tipo siliconados. O alguna cremita. Así como para preparar un poquito más la piel y tal. No me lo voy a comprar. Pero sí me permitiría, ya les digo, si es algún primer más tipo iluminador. O algo un poco más peculiar. O bien, bien hidratante realmente. Como si fuera una crema. Bueno, ahí tal vez y sí. Pero bueno, de momento, sinceramente no. Así que esa sería mi siguiente categoría. Que no voy a estar comprando absolutamente nada. Y ya como última categoría de producto que no voy a estar comprando. Son bronzers luminosos. Miren esta piel, chicos. Ando muy fan de usar bronzers luminosos, iluminadores más tranquis, más naturales. Como si fueran de mi propia piel. Traigo, traigo, aunque no parece. Esta no es mi piel natural. Es maquillaje, chicos. Aunque yo mi piel de por sí la traigo bastante luminosa. Más o menos así. Porque estoy en un tratamiento para mi rosacea. Estoy al pendiente a los seis meses de tratamiento. De grabarles un video de mi experiencia. Y los cambios que he estado notando. Pero mi piel está súper luminosa y en muchísimo mejor estado. Lo que sería la salud de mi piel. Y la verdad que lo he disfrutado un montón. Y también con eso dejé de usar bases como... No pesadas, pero como mucha cantidad de base. O como utilizar brochas muy densas. O demasiada cobertura. No, la verdad que nunca fui tan fan de la cobertura muy alta. Pero sí lo que hacía mucho era aplicar un poco más de cantidad de base y tal. O mucho contorno, mucho rubor, mucho tal. Como para disimular un poco. Y ahora estoy mucho más fan de una onda más natural en cuanto a mi rostro. O productos más luminosos. Que hacen ver mi piel aún más saludable. Sinceramente he notado que tengo muchos bronzers. O contornos así bien luminosos. O iluminadores que me quedan oscuros. Que los estoy usando de bronzer. ¿Quién diría que hoy en día estaría utilizando bronzers de ese estilo? Pero también mi amor por ese tipo de productos. Nació con este producto que tengo por acá. Que lo tengo en el Project Fan. Es de la marca Tejar. Y tiene este producto acá. Que como tal son iluminadores. Pero este es oscuro. Y no saben lo lindo que es. O sea, lo traté de usar en mi piel para un bronzer. Y me encanta porque es súper natural. Queda muy lindo. Le da un toquecito de color. Pero sin glitter. Sin tanta, tanta partícula. Es luminoso. Pero natural. Como si fuera de mi propia piel. Y los iluminadores también. Los traigo hoy. Porque son como naturales. Pueden ver. Y miren como ya están recontra utilizados todos los productos. Esto es algo que me sorprendió mucho. Porque no me había gustado nada chicos. Nada. La verdad que me pareció pésimo cuando lo compré. Pero cuando lo empecé a usar en el Project Fan. Me enamoré. Lo estoy amando. Y pues estoy muy fan de utilizar este tipo de productos. Como les digo. Me di cuenta que tengo muchos bronzers de este estilo. O iluminadores que puedo usar como bronzers. O lápices de ojos que me quedan oscuros. Que los puedo usar de bronzer luminosos. También sombras que las puedo usar de esta manera. Entonces durante un buen tiempo no voy a estar comprando ninguno. Es más. Cuando me compré ayer las monjitas de Ruby Rose. Pequé y me compré un bronzer luminoso. Pero bueno. La verdad que me gustó. Así que bueno chicos. Esto sería todo por mi no buy. Ahora vamos a pasar a la categoría de low buy. Con las reglas respectivas. Les voy a ir comentando categoría por categoría. Ok chicos. Vamos a comenzar con la primera. Que serían paletas de sombras. Que no les sorprendan chicos. Porque yo ya tengo muchas paletas. Tengo prox. 30, 35 paletas. Si no estoy mal. Que son bastantes. Pero hay que tener en cuenta que todas las utilizo. Todas me gustan. O trato de que me gusten. O trato de sacarles algún partido. Algún uso. Y sinceramente. Amo las paletas de sombras. Y no voy a dejar de comprarlas. No les voy a mentir. Entonces bueno. Me puse una regla. De que voy a comprar una. Cuando haya rotado 6 paletas. ¿Qué significa esto chicos? Si ustedes ya me siguen hace un tiempo. Y conocen mi canal. Saben que yo hago proyectual. Pues este año que arrancamos. 2024. Me puse la meta de no terminarme paletas. Porque es muy difícil terminar sombras. Pero si de rotar paletas. O sea en cada actualización. Poner de 2 a 3 paletas. Son 2 meses para la siguiente actualización. Entonces en esos 2 meses voy a ir usando de 2 a 3 paletas. Entonces cada 2 o 3 meses me podría estar comprando una nueva paleta. Ya que por actualización. Cada 2 meses estaría rotando de 2 a 3 paletas. En lo que vendría siendo mi caja de Project Man. Así que la regla sería de sacar 2 o 3 meses. Me podría estar comprando una nueva paleta. Si chicos ya pasan supongamos más de 2 o 3 meses. Pasan 6 meses. Me puedo comprar más paletas lógicamente. Porque digamos que se podrían ir acumulando. Las que no me fui comprando durante ese tiempo. Luego también me puse la regla de paletas de rostro. Que es una cuando haya rotado dos. Sinceramente en el Project Pan tengo una paleta de rostro. Y mi idea es meter una segunda. Porque se me termina esa. Entonces digamos que igualmente las puedo ir rotando. Las puedo ir cambiando. Así que en algún momento también me voy a poder comprar otra. Durante este año chicos. Pero bueno si llega otra paleta nueva a mi colección de rostro. Tampoco es que pase demasiado. Porque no tengo tantas. Sinceramente no tengo tantas. Y todas las uso chicos. Pero bueno digamos que voy a intentar cumplir con esa regla por lo menos. Después correctores. Un corrector me puedo comprar cuando me termine un corrector. Justamente por ejemplo el caso de los Ruby Rose. Siempre que se me termina uno me compré el mismo. Entonces bueno ahí ya les digo. Puedo comprarme uno cuando me termine uno. También en precorrector es lo mismo. Me puedo comprar un precorrector cuando me termine uno. Ya sea del color que yo quiera. Y por último dejé una categoría que la llamé glitters. Que me refiero a glitters en paleta o glitters como sueltos. No en gel chicos individuales. Ni líquidos. Si no ya les digo en paleta. Paleta de glitter o glitter suelto. Que esta no sé si poner en no buy o low buy. No sé. Esa quedó ahí como dando vueltas. Pero sí sé que no quiero comprar glitters durante un tiempo. ¿Sí? Ya sea paleta o sea glitter suelto. Glitter suelto directamente ni compro. Así que directamente paleta. Pero bueno pasa que tengo. Tengo y no las uso todas las sombras de glitter que tengo. Porque son muchos glitters para una sola persona. Pero tal vez delineadores de glitter y así. Sí. Pero bueno chicos. Esto es todo por este proyecto. Espero que les haya gustado un montón. Te agradezco un montón que te hayas quedado hasta el final. Por acompañarme. Claro que sí. Y ahora sí te invito a que me ayudes con tu like. Con tu lindo comentario acá abajo. También te invito a que revises la cajita de info. Que siempre tienen el link directo a mi cafecito. Y a mis redes sociales. Como siempre saben que pueden ir a chismos. Pasear por ahí. También las tienen por acá arriba como siempre. Y ahora sí como último. Pero no menos importante. Los invito a que se suscriban a este canal. Y aquí tienen la campanita. Así que YouTube les avisa cada vez que estamos subiendo un nuevo video acá. Pero sí nos vemos en el próximo. Todos los martes y viernes. A las 10 de la noche. Horario Argentina. Adiós.